¡Hola chicos! El día de hoy estamos en un nuevo episodio de Grand Peas Y como todo el mundo lo estaba esperando, finalmente y tras mucho tiempo Grand Peas es nuevamente actualizado Y ya para el día de hoy tenemos la actualización número 4 Y por esa misma razón, el día de hoy vamos a estar haciendo una exploración al nuevo contenido que llegó Y también el día de hoy vamos a estar hablando sobre los sorteos Entonces, ¿por qué estamos en este lugar? Pues bueno, una de las cosas que trae la nueva actualización es en la parte de customización Agregaron más ropa y como pueden ver me acabo de poner una nueva camiseta Estaba pensando que pues ya que se llegó nueva actualización Pues vamos a cambiarle un poquito el look a nuestro personaje Todas estas son las nuevas camisetas que integra esta nueva actualización Como tal, me parece que casi que todo lo nuevo que llegó está bastante interesante O sea, todo se ve bastante bien Y digamos, esta es la camiseta que siempre he estado usando en la serie Pero como llegó la nueva actualización Pues bueno, estaba pensando que pues sería bastante interesante pues por lo menos cambiar de camiseta, ¿no? Sin embargo, díganmelo en los comentarios, ¿ok? Pues por ahorita me voy a dejar esta Además, algo que también quería revisar era esto Y es que estas son las razas que existen en el juego En teoría, con la nueva actualización también iba a llegar la raza Cyborg Pero como pueden ver, no está Quiere decir que para la versión 4.5 En esa versión van a integrar la versión Cyborg Ahora sí, ingresemos al server y continuamos Y bien, ya ingresamos al servidor Y como pueden ver, o sea, mi personaje con esta camiseta me parece que no se ve nada mal O sea, entonces, antes de que llegara la actualización Yo me encontraba en la isla de Elo Pero muy seguramente pues por lo que integraron la nueva actualización Todo se reinició Entonces, por esa misma razón regresamos a la isla del inicio Y la verdad, pues, es bastante interesante volver acá Porque, wey, hace siglos no vengo por acá Entonces, está bastante interesante Ahora, otra cosa que también les quería decir Era que detrás de cámaras había estado tratando de farmear, ¿ok? O sea, estoy tratando de conseguir ítems No conseguí como tal ítems para ponerme Pero sí encontré esto Un invocador de bestia marina Ya finalmente tenemos uno de estos Entonces, con uno de estos podemos invocar una bestia marina Pero tenemos un cooldown de como 45 minutos Mira, estoy haciendo el dash Y me parece que le cambiaron el sonido también Sí, wey, me parece que le cambiaron el sonido Y este señor se quedó bugueado Pero bueno, de base lo que les tengo que decir es que Integraron casi que todo el contenido que les dije en el video anterior Hablándoles sobre la actualización número 4 Y wey, yo no sé por qué, pero cambiaron varias cosas Siento que también el guepo suena diferente Pero bueno, integraron varias cosas Integraron al kraken Integraron la nueva fruta Incluso, ya que estamos caminando aquí en el agua Al pato, wey, integraron el pato Y vi que el pato, o sea, si uno tiene maku Uno puede perfectamente poner el pato en el agua Y al pato le sale el piso de lava Y muchos de ustedes me están diciendo en los comentarios Wey, no sea pendejo ¿Cómo le van a hacer eso al pato? ¿No ves que se va a quemar las patas? Pues bueno, wey, lo integraron Y bien, antes de arrancar al nuevo mar Que es básicamente donde está todo el contenido interesante Quiero que anoten esto Ok, bueno, voy a ir invocando el barco y todo Porque pues igualmente les va a estar apareciendo en la pantalla Pero es básicamente todos los códigos que llegan con la nueva actualización Ya que muchos de ustedes estaban esperando eso También con la nueva actualización Los códigos Porque necesitan quitarse o ya sea la fruta O reiniciar stats Wey, o sea, hay muchas cosas que ustedes necesitan hacer en este momento Así que pues bueno, aquí les voy a ir dejando todos los códigos Para que los vayan anotando De arranque, obviamente, yo no tengo log Pues para guiarme para el nuevo mar Así que busqué una guía Ok, más o menos de cómo llegar Y para llegar allá O sea, como para poner un punto de referencia Voy a necesitar ir a uno de estos dos lugares Al lugar para conseguir el estilo de espada O ir a Elo Island Sí, no lo quitaron Yo pensé que lo iban a quitar O sea, estaba casi seguro que en esta nueva actualización lo quitaban Porque muchos de ustedes me estaban diciendo Que con la nueva actualización se iba a perder esa isla Pero por lo visto no Porque en la guía que estaba viendo Vi que ese era el punto de referencia Ir a Elo Island Y coger creo que Norwest Pues bueno, esa es la referencia Que vamos a estar utilizando el día de hoy Y también una cosa así súper al azar Que también les quería contar Es que creo que ayer También me pasé un momentico Por la zona detrás de Y pues me encontré con un grupo de personas Que me conocían wey O sea, yo iba solamente de pasada Porque alguien me dijo que me iba a pasar una cosa por ahí A la final nunca llegó Pero el caso es que pasé por ahí Y habían varias personas que me reconocieron O sea, no creí que me fueran a reconocer Como tan, ¿sabes? Tan, tan fácil A la final terminaron siendo varias personas las que me reconocieron Y mira, por aquí te muestro una foto Que me tomé con ellos Para que veas que ya se estaba volviendo un mierdero El hijo de madre server Estoy revisando los logs que tengo Y no aparece el de Elo Island No mames O sea, si la quitaron Pero, pero no puede ser wey Porque vi la guía de cómo llegar al nuevo mar Yendo a Elo Island Estaba Elo Island Obviamente con lo de la nueva actualización Voy a revisar qué pasó Y ya vuelvo Bien, acabo de revisar el mapa que tengo Que claro, es de la actualización anterior El caso es que vi que hay una alineación Entre esta isla Que es la isla de Sou Y también la isla naranja Donde se encuentra Baggy En teoría, o sea Si sigo este camino Luego voy a llegar a la ciudad naranja Y si sigo derecho Me voy a encontrar con Elo Island No mames wey Mira, no Creo que no llegamos No, ok, perfecto No llegamos a Elo Island Pero si llegamos a la entrada del nuevo mar Wey, no mames Esto es demasiado épico Entonces, tenemos que dejar nuestro barco justamente acá Y luego ir a hablar con el señor mono Bueno, espero que no se me No mames wey Se me está dañando el pinche barco No mames wey Antes de abrirla Les voy a contar sobre los sorteos Para los sorteos Necesito que se unan a mi grupo de Discord Cuando se unan al grupo de Discord Lo que van a tener que hacer es Dirigirse a la parte de sorteos Una vez lleguen a esa parte Lo único que van a tener que hacer es reaccionar a un comentario Que yo dejé por ahí Para participar en el sorteo Hoy voy a estar hablando muy seguramente con los moderadores O sea, cuando tú veas este video De pronto aún el sorteo no arranque Pero voy a tratar de que justamente hoy se active el sorteo Pero bueno, a lo que voy ¿Cómo van a funcionar los sorteos? Pues bueno, voy a estar regalando de a una entrada, ¿no? O sea, no voy a regalar todas las entradas de una vez Si no, vamos a ir regalando por ahí De pronto cada tres días, ¿sabes? Vamos a estar regalando de a una Ok, o sea, arrancamos ahorita el sorteo Y de pronto en tres, cuatro días Se acaba el sorteo y arrancamos el que sigue Además, tengan en cuenta que, por ejemplo Hay una persona que no es de los moderadores Que es otro seguidor del grupo Que quiere regalar una entrada Así que, como les dije en el video anterior Muy seguramente van a haber más personas Que quieran regalar entradas Así que, van a haber muchas oportunidades De que pronto tú ganes una entrada al juego Pero bueno, vamos a hablar con el señor mono Entiendo, creo que sería mucho mejor hablar con el señor mono de día Pero bueno, vamos a ver al señor mono Creo que en muchos episodios Así que en otro momento lo vemos de día No mames, wey Me acaba de decir que no podemos ingresar al nuevo mar Si no obtenemos un ítem Ok, me dice que vayamos todo norte Ok, que desde este punto, al norte Vayamos a buscar un ítem Ok, entonces, vamos a comprar igualmente El hijo de madre log Para ir y buscar ese hijo de madre ítem O sea, wey, sí Yo había escuchado que uno necesitaba algo para ingresar Pero te lo juro, no creí que fuera ahorita Y mira, wey, que se está pasando el agua No mames Nos dirigimos todo norte En busca del ítem Yo lo que he visto Es que cuando ingresan a este nuevo mar Los teletransportan a otra zona Mira, wey Sí, 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 sí Ya llegamos a las aguas turbias Pero tenemos un problemita Y es que hay tormenta Ya sabes lo que pasa cuando hay tormenta Todo se vuelve un hijo de madre mierdero No mames, wey Pero solamente que veo que se activan los rayos Pero, pero, ya, listo Mira, justamente acá Exacto Eso es lo que necesitábamos Perfecto No mames, wey Este hijo de madre se ve más mierdas que todos los demás Ok, vamos a activar al hijo de madre Mi hijo de madre bestia marina Ok, para que la veas Mira, ahí la activamos Y, que hijo de madre La acción empiece Dos bestias marinas En un momento, wey Esto es lo hermoso, wey No, y mi hijo de madre barco Antes de empezar el hijo de madre video Me puse a repararlo ¿Por qué? Mira, ya se va a dañar Aquí lo buenardo Es que tengo mi bestia marina Entonces ahí me va a estar ayudando con todo esto Y en teoría entonces este monstruo Nos va a botar lo que necesitamos No mames, wey Ya voy a morir No, wey Mire, por pendejo Voy a terminar muriendo Esto se pudo muy peligroso, no mames Esto es un momento muy importante Que no la puedo cagar Mira, ya me tumbaron el hijo de madre barco No mames Espere, espere, espere Va a botar esa mierda Va a botar esa mierda R, R No, wey La cagué A ver, ulti No, tampoco le puedo dejar todo el trabajo a mi bestia marina, ¿no? Tenemos que ayudar Espere, espere, espere Creo que tengo un ítem de vida Exacto No, tengo dos Perfecto Vámonos con esto Exacto No, pero no me tomé esto Espere, 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 espere No mames, wey Espere, ya, sí, y ahora sí Pero mi pobre bestia Creo que ya se murió No mierdas Ahora está tronando Wey Tengo muy, muy mala suerte en este momento No mames Wey Mira, wey No puede ser que me muera Si me muero es muy Wey, no mames Estoy muy pendejo si me muero Literalmente Soportamos el golpe Y ya Continuamos Wey Esto es demasiado épico No mames, wey Nunca he peleado en una situación así Solo En medio de una tormenta Con una bestia marina Que me tumbó un barco Y mi propia bestia marina A punto de morir Con, wey Y todos los pinches truenos Me están quemadón Con todo Con todo Esto es lo único Mierdas Medio pinche trueno Yo no sé, wey Es hijo madre Es hijo madre Es truenos No sé por qué Siempre me terminan dando No, te cae Te cae Ni mierda, wey No, wey No tengo ¿Sí? No, mierdas No, 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 no No, no, no Ahora sí la cagamos La cagamos La cagamos brutalmente Eso La cosa está controlada Perfecto Estoy esperando que me cargue la ulti Y ya No, te cae Acá sí es te cae Jue madre Te cae Perfecto Ya Entonces Ya, listo Me cargó Me cargó Perfecto Y nos fuimos con todo Jue madre Exacto Yo creo que ella muere Perfecto Mueras, hijo de perra Ya Finalmente Sí Ya Se murió Hijo de madre Perfecto Ya Listo Nos vamos Y en teoría En teoría me dieron el ítem ¿No? No mames, wey No tengo ítem Pero mira, wey Me está No mames, wey Pero, 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 pero Wey, mira Lo puse y de una vez me votó Bestia Marina Ok Entonces de pronto sí Es que tenemos que enfrentar A este hijo de madre Bestia Marina Pero entonces De pronto hay que hacerlo Varias veces, ¿no? Hasta que me voten el ítem Así que Que nuevamente Empiece la acción Y hue madre Unos momentos después No mames, wey Acabé de revisar Y la estamos cagando Básicamente No tenía que venir acá O sea, la cosa No es de matar Bestias marinas La cosa Es de que En estas aguas turbias Hay un lugar Donde puedo agarrar Un ítem O sea, la cosa Es de agarrar el ítem No de que las bestias Me van a votar el ítem Mira Ya Por allá se ve Exacto Es en este lugar O sea, si yo hubiera Seguido derecho O sea, todo derechito Hubiera llegado al lugar Pero claro La cosa es que Por ejemplo ¿Qué pasa si tú tienes De pronto una pica? Entonces, claro Tú vas a venir en barco Y tú no vas a poder Venirte caminando Como yo lo estaba haciendo En este momento Por eso Está la estrategia De las bestias marinas Básicamente Si tienes Todas estas bestias marinas Alrededor tuyo ¿Qué va a pasar? Pues sencillo Que todo esto Se va a hacer un mierdero Pero mira Esta es la mamada Que necesitábamos Agarramos Y ya Eso era todo Lo que necesitábamos Para ingresar Al nuevo mar No mames wey Ya empezaron los marines A joder Exacto Pero wey ¿No ven que yo ya estoy fuerte? Es básicamente suicidio Lo que están haciendo en este momento Estos hijos de madres No mames wey Mira Me botaron Un barco Un galeón De la marina O sea Te lo juro Pensé que Llegaba allá O sea Perfectamente Ya podía entrar Al nuevo mar Pero no wey Tuvimos que hacer un montón Para poder ingresar Al nuevo mar Ya con esto Podemos Ahora si Ingresar Al nuevo mar Entonces Le hablamos Para que nos abra la entrada Y mira Esta es la animación Que integra El mono O sea Como viste En el video anterior Que yo te mostré Anteriormente había Otra cosa O sea Solamente él Creo que se golpeaba La pechuga Y abría la puerta Creo que se ugeó En teoría tenía Que él ir saltando Hasta la puerta Para abrirla Pero bueno Hagamos como que aquí Nada pasó Y como en estos momentos Estoy grave Literalmente de barcos Pues bueno Pues para hacer Esta cosa así Súper guapísima No wey Creo que no puedo pasar Es que creo que hay tierra Si mira O sea En esta zona Hay mucha tierra No permite invocar barcos A no ser de que sean chiquitos ¿Sabes? A no ser de que sean Un poquito más Livianos Todavía me tocó Entrar la pata Y bien Ya hemos ingresado Ahora si Al segundo mar Entonces Por aquí Veo que hay como Cosas interesantes No se Mira Había un hueco Ok Ah ok Como para llegar al primer piso Tal vez Y quien eres tu wey Bienvenido al segundo mar Dice que el desierto Está justamente enfrente Entonces No le entendí ¿Cuál es la misión? No mames Wey Bueno Tenemos que hacer algo Con unas banderas multicolor Pero bueno Esta es la primera isla Del segundo mar Como pueden ver Allá al fondo Se alcanza a ver La entrada Ok O sea que si en teoría Nos queremos devolver Al primer mar Tenemos que devolvernos Por esta parte Entonces Reparamos el barco Y continuamos Aunque como se pueden dar cuenta Está bonito O sea Y la idea Y todo en general Está muy interesante En teoría Para conseguir El estilo de dos espadas El Nitorio Tenemos que ir A una isla Que está en el segundo mar O sea En teoría Lo que tenemos ahorita Es Sandora Que es muy grande O sea Ya vi más o menos Las imágenes Y es muy Pero muy grande El hijo de madre Es cierto Como lo tiene que ser ¿No? O sea Tal cual Y pues bueno En teoría Siguiendo derecho Vamos a llegar a Sandora Y wey Me alegra Que a muchos de ustedes Les guste esta serie Y mira wey No mames No me había dado cuenta Que ya habíamos llegado El caso Esto es Sandora Como Ey no mames wey Si viste que Y esas personas ¿Qué? Yo no estoy en un servidor público Estoy en un servidor privado No mames Que esos son los NPCs Pero yo vi que Spawnearon O sea Como si fueran jugadores Guardemos barco Y vamos investigando Un poquito mejor Las cosas como es que son Si creo que Esta era la persona Para la misión Que me pusieron Hace un momentico atrás Exacto Si mira wey Esto era a lo que yo me refería Que metieran NPCs es La mejor idea Que se les puede ocurrir En este momento Le va a dar más vida Al juego O sea Mira toda esta gente acá Esto pareciera Literalmente una pinche ciudad De verdad O sea Es muy complicado Llenar una isla De jugadores Entonces claro Meter NPCs Es lo mejor Que pueden hacer En este momento Y sabes que lo interesante Es Andora Que no es tan mierda A nivel visual Como esa otra isla De desierto Porque si sabrás Esa otra isla No puedes ver O sea O bueno La vista es muy fea Por lo menos aquí Creo que lo controlaron Un poquito mejor Y todo es como Un poquito más agradable ¿No? Esta muy bonita La actualización Para que Y mira si Aquí está el pinche pato El problema del pato Que les estaba diciendo Que va a ser imposible Que lo consigamos ahorita Es que cuesta 150 robux En esta cuenta Tengo 87 robux Me parece Entonces por eso Ahorita No lo voy a poder Obtener Aunque yo lo voy a Tratar de conseguir ¿Ok? Porque no sé Me parece muy guapo Además de que Pues es rápido Así que pues Puede que nos ayude Para bastantes cosas Como puedes ver Todo esto Es Andora Quiero hacer Una última cosa Antes de despedir El video Porque básicamente Esto era lo que quería Hacer el día de hoy Hay más islas Pero esas otras islas Las vamos a ir explorando Mientras conseguimos cosas Por ejemplo El estilo a dos espadas Que ese hijo de madre Estilo La verdad Si que lo quiero conseguir Y mira wey Es que la representación Como la hicieron Es brutalmente Excelente O sea Mira las entradas Wey Todo Mira wey Todo se ve bastante bien Abdul No sé quién es Abdul Pero bueno Ok Quiero ver a Cocodrail Quiero que me den En mi colita de conejo Antes de terminar el video Mira wey Las entradas al castillo O sea Me gusta Me gusta la recreación Que hicieron en el juego Y mira Si en teoría Si mira wey Y se aclaró todo Claro Como entramos a un lugar No se tendría que ver mierdas Ah wey Aquí hay un Un marín Aunque está un poquito bugueado Me parece ¿no? Creo que la capa Se le bugueó un poquito Wey Esto es digno De un hijo de madre jefe Mira Es un hijo de madre palacio Para enfrentar a este jefe Wey El día que podamos venir a enfrentarlo Va a ser un día Muy pero muy épico Y ahí se ve En su pose Sentado super cool O sea Esto es Cocodrail Y obviamente Si me acerco mucho Puede que me ataque ¿No? Ah wey No soy digno de él ¿No? ¿No se activa? Muy seguramente Para pelear contra él Tendremos que hacer Algo como lo que tenemos que hacer Para pelear contra Barba Blanca De pronto tenemos que activar La misión O algo por el estilo Para poder Pelear contra él Pero wey Definitivamente Muy épico El personaje que integran acá De Cocodrail Pero bueno Esto es lo que trae La nueva actualización De Grand Peace Espero que les haya gustado Un montón Ver este nuevo contenido O sea La mini exploración Que hicimos El día de hoy Espero en estos días Estar trayendo más contenido De pronto De pronto Ahora si vamos a hacer Cosas locas En esa nueva zona Que está llena De monstruos marinos De pronto Allá nos vayamos a farmear Con más personas Y claro Ya que no tenemos A nuestro queridísimo Bunny Pues bueno Voy a estar viendo Cuál es la mejor forma Para farmear En esta nueva actualización Y luego Muy seguramente Vamos a estar trayendo La guía de leveo Que muchos de ustedes necesitan Esto es Andora Una ciudad bastante épica Además También vamos a tratar De conseguir El nuevo estilo de pelea De las dos espadas Pues bueno Muy seguramente Hagamos también Showcase De las nuevas frutas Pero bueno Espero que les haya gustado El episodio del día de hoy Y no siendo más Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!